Hay un pensamiento en la Palabra de Dios en el Libro de los Romanos, en el capítulo número 6, versículo 6. Romanos capítulo 6, versículo 6, dice la Palabra de Dios, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos en esta hora. Querido Dios, permita que los ángeles estén con nosotros y su Espíritu nos dirija. Pedimos una bendición especial, Padre, sobre los amigos y amigas presentes, pero también sobre los hermanos y hermanas que nos acompañan. Bendiga a todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet, la televisión, que ellos y ellas sean bendecidos también. Querido Dios, en esta hora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga Palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos en esta hora, Señor, la Palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Padre querido, habilítenos. Permítanos estar en el Espíritu para entender las cosas espirituales. Que en esta hora, su Espíritu bendito nos habilite y nos capacite para recibir su verdad. Quite todo ruido de nuestra mente, Señor. Y haga posible que en cada uno de nosotros se cumpla su voluntad. En su mano santa nos entregamos, Señor. Pedimos su dirección y bendición en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muertos al pecado. Pudiéramos llamar así el título del tema de este día. Cuando estudiamos la Biblia, especialmente el libro de los romanos, descubrimos el maravilloso plan de salvación que Dios nos da. El apóstol Pablo, de una manera muy interesante, presenta todo el plan de salvación en el libro de los romanos. El libro comienza planteando el problema del pecado, todos estamos bajo condenación, resuelve el problema del pecado mediante la justificación por la fe, asegura y garantiza la salvación, la certeza de la salvación, por la obra y el trabajo del Espíritu Santo, la obra que ha hecho Jesús. Nos presenta la misericordia de Dios hacia el pueblo judío y finalmente nos dice la vida práctica que debe llevar el cristiano. En el capítulo 6, el apóstol Pablo quiere dejar bien claro que el problema es el pecado y debemos entender que el propósito del plan de salvación es que logremos morir al pecado. Esto no significa que no tendremos debilidad y no estaremos cometiendo errores. Sin embargo, al tener a Jesús, al comenzar una vida nueva, al convertirnos en esclavos de Jesús, entonces recibimos una simiente que viene de lo alto. Comenzamos una experiencia nueva. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, ¿qué cosa dice el apóstol Pablo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Jesús dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. También dijo, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. De manera que el nuevo nacimiento, la conversión, el arrepentimiento, una nueva vida en Cristo Jesús es de vida o muerte. Usted puede ser un buen religioso, pero el asunto es llegar a ser una persona cristiana. Un cristiano es una persona que conoce y ama a Jesús. Recuerde que dije, conoce y ama a Jesús. Usted no puede amar si no conoce a la persona. Y si usted ama a una persona que no conoce, entonces usted está en serios problemas. Porque el amor no es un sentimiento, es un principio. Y los principios tienen una base en la palabra de Dios. Hoy debemos trabajar con el tema, muertos al pecado. Pero debemos dejar bien en claro que significa morir al pecado. Por eso el capítulo 6, versículo 6, Pablo presenta en un párrafo, mire que cosa linda, versículo 6. Sabiendo esto, dice Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestra vieja experiencia, nuestra vida rara, nuestra vida extraña, nuestra esclavitud al pecado, nuestra manera extraña de vivir fue crucificada juntamente con Cristo. Fue sepultada en la tina del bautismo. Está allá abajo. Ahora salimos con el derecho legal, declarados justos, de ser ungidos del Espíritu, de ser hijos del Dios Altísimo, de pertenecer a la familia de Dios, ser guiados por el Espíritu Santo, de nacer de nuevo y ahora comenzamos una vida nueva. El hombre nuevo. El hombre nuevo, dice, ya estudiamos eso, Efesios capítulo 3, versículo 16, el 19. El hombre nuevo es fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu. Fortaleza de la mente, la voluntad y la conciencia. El hombre nuevo, entonces, comienza una vida nueva. Comienza con hábitos nuevos. Comienza nada más y nada menos que con arrepentimiento, un cambio de la mente, una transformación de la mente. Nuevos patrones mentales, nuevas estructuras mentales, nuevo enfoque mental, nuevos paradigmas. Ahora, la base del hombre nuevo está en la palabra de Dios, el motor que le guíe es el Espíritu Santo y la fuente, la simiente de su vida viene de lo alto y se alimenta solo de la palabra de Dios. En otras palabras, se convierte en una persona sobrenatural. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Oiga, un tipo que era un borrachón y ya no bebe, ¿eso es normal? No. Un mujeriego parrandero y sinvergüenza que ahora es una persona fiel y santa, ¿eso es normal? No. Entonces, ¿es un tipo anormal? ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, el Espíritu Santo tiene que crear personas anormales. Porque, lamentablemente, se le llama normal a lo anormal y a lo normal se le llama normal. ¿No le parece una locura? ¿Sí o no? El hombre normal es el hombre que Dios creó, puro, santo y fiel. Ahora le llaman anormal. Entonces, el Espíritu quiere traernos otra vez para reflejar la imagen de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién hace este trabajo? El Espíritu Santo. ¿Quién garantiza ese trabajo? El Espíritu Santo. ¿Quién transforma al ser humano? El Espíritu Santo. ¿En qué forma lo hace? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Vamos rapidito porque hay cosas hermosas que tenemos que estudiar. Segunda de Corintios 3, 18. Mire qué cosa linda. Dice el verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No dice seremos. Dice somos. ¿Qué cosa? Transformados. Transformados. Metamorfo. ¿Lo somos o no lo somos? A ver, sí o no. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué significa de gloria en gloria? Bueno, tomemos una fotografía mala, dañada, equivocada y por contraste veamos lo contrario. Pregunta número uno. ¿Creo Dios al hombre a su imagen y semejanza? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué significa imagen y semejanza? ¿Qué quiere decir imagen y semejanza? ¿A qué se refiere imagen y semejanza? ¿A dónde nos lleva imagen y semejanza? ¿Cuál es el fin de la imagen y la semejanza? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Génesis capítulo 5, versículo 3. Vamos rapidito. Génesis 5, 3. Mire qué cosa linda. Dice el versículo 3. Y vivió Adán 130 años y tuvo un hijo, ¿cómo dice? A su semejanza. ¿Qué dice ahora? Conforme a su imagen y llamó su nombre, ¿cómo? Sed. ¿Qué era sed de Adán? Su hijo. ¿Quién hizo Adán? Dios. ¿Cómo lo hizo? A su imagen y semejanza. San Lucas capítulo 3, versículo 38. ¿Y qué significa imagen y semejanza? Mire qué cosa linda. San Lucas 3, 38. Vamos rapidito. ¿Qué dice el versículo 38? Lucas 3, 38. Hijo de Enos, hijo de sed, hijo de Adán. ¿Y qué dice ahora? Hijo de Dios. Moisés utilizó una expresión teológica en el libro de Génesis para evitar confusión. Y no hay tiempo para detenerme a explicar eso ahora. Porque necesitamos el tiempo, todo el tiempo que necesitamos. ¿Imagen y semejanza significa que Adán era hijo de Dios? Sí, señor. Así que usted y yo fuimos hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. A imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué nos creó Dios? Romanos capítulo 3, versículo 23. Hagamos un contraste. Y por contraste descubramos el secreto. Romanos 3, 23. ¿Qué dice el versículo 23? Por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice ahora? Y están destituidos, ¿de qué cosa? De la gloria de Dios. Y antes de pecar, ¿cómo estábamos? Constituidos en la gloria de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Así que imagen y semejanza significa también gloria de Dios. ¿No se estamos entendiendo? Antes de pecar, ¿qué reflejaba en Adán y Eva? La gloria de Dios. ¿Qué cosa era en Adán y Eva antes de pecar? Hijos de Dios. Y nosotros somos automáticamente, naturalmente hijos de Dios. Qué bueno que no contestaron. San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Están poniendo sabios, ¿no? San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Cómo puedo otra vez recuperar ese estatus de hijo de Dios? Dice el versículo 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué dice ahora? Les dio potestad de ser hechos. ¿Qué cosa? Hijos de Dios. Si usted no cree en Jesús, si usted no se entregó a Jesús, si no aceptó a Jesús, usted no tiene esa potestad, ese poder, ese derecho legal. Cristo ganó el derecho legal de que los seres humanos otra vez sean hijos de Dios. ¿Cómo? Pagando el precio del pecado. ¿Cuál es el precio del pecado? La paga del pecado es la muerte. ¿Y cuál es el regalo de Dios? Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pienso que estamos listos para el contraste. ¿Estamos listos? A ver, ¿estamos listos o no estamos listos? Entonces, ¿qué significa imagen y semejanza? Significa hijo. ¿Y qué significa hijo? Significa que refleja la gloria de Dios. Oigan, el humano, por naturaleza, le fascina. Salmo 104, Salmo 104. Mejor entremos en esto de una vez porque cada minutito cuenta. Salmo 104. Estos versículos que vamos a leer me encantan, me gustan, me apasionan. Y usted dirá, ok, está bien. Y esa cuestión de la gloria, ¿cómo es esa cuestión de la gloria? ¿Qué significa esa cuestión de la gloria? Háblenme un poco más de esa cuestión de la gloria. Muy bien, aquí está, vamos a leer. ¿Qué dice el versículo número uno? ¿Qué dice? Bendice alma mía a Jehová, Salmo 104. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. ¿Qué dice ahora? ¿Te has vestido de qué? De gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura que extiende los cielos como una cortina. ¿De qué se cubrió Dios? De luz. ¿De qué se cubrió Dios? De gloria. ¿De qué se cubrió Dios? De magnificencia. Si Adán y Eva reflejaban la gloria de Dios, ¿entonces de qué estaban vestidos Adán y Eva? De luz, de magnificencia, de gloria. Y yo digo, alabado es el nombre de Dios. Éxodo capítulo 34. Nos comienza la historia. ¿Qué le pasó a Moisés cuando bajó de la montaña? ¿Qué le pasó a la cara de Moisés? Resplandecía. ¿Estaba en la presencia de quién? De Dios. ¿Cuántos días se pasó allá arriba? Cuarenta. ¿Qué comió? Nada. ¿Qué bebió? Nada. ¿Cuánto durmió? Nada. ¿Quién lo sostuvo con su presencia? Dios. ¿Reflejó la gloria de quién? De Dios. Si usted va a la casa del mecánico todos los días y se envuelve en la mecánica, ¿qué le va a pasar a usted con su ropa, con sus uñas? Miren la mano a los mecánicos. ¿Hay algún mecánico aquí hoy? ¿Hay mecánico aquí hoy? Le hago una pregunta. ¿Verdad que a los mecánicos se les dañan las manos y las uñas? ¿Se les llenan de grasa? ¿Se pueden conocer fácilmente las uñas de los mecánicos? Entonces, si usted se junta con un mecánico, usted se va a llenar de grasa. ¿O no? Y si el mecánico no tiene la mano llena de grasa, tenga cuidado. Tenga cuidado. Ok, vamos al contraste. Cuando el libro de Romanos comienza, nos presenta precisamente una situación que pasó con los hombres de la antigüedad. Recuerde que en este momento, vamos a hablar un momento, ¿de quiénes? ¿De los hombres de dónde? De la antigüedad. Cualquier parecido es simple casualidad. ¿Estamos listos? Sí, para que no me vengan a decir, hey, me está tirando piedra. Yo no le doy tirando piedra a nadie. Yo voy a leer la Biblia, lo que Pablo explica acerca de los hombres de la antigüedad. ¿Los santos diluvianos quisieron darle gloria a Dios? No. ¿Aceptaron el mensaje de Noé? No. ¿Quisieron aceptar el mensaje que Dios nos dio a través del Espíritu Santo a la persona de Noé? No. ¿Imitaron la vida de Noé y su familia? No. ¿Creyeron el mensaje que Dios les dio a Noé? No. ¿Fueron destruidos por el diluvio? Sí. ¿No dijo Jesús que será como en los días de Noé? Sí. ¿Sí o no? Así que hoy tiene que repetirse el asunto de la época de Noé. Pero necesitamos entender la época de Noé. Palabra clave, gloria. ¿Están listos? Romanos capítulo 1. Veamos lo que dice el versículo 21. Perdonen que los lleve a prisa, pero es que aquí el tiempo no se para. Y esto es solamente una muestra para entender lo que queremos explicar. Si vemos una muestra, se nos hace más fácil entender el mensaje. Por eso Jesús habló en parábolas. Romanos capítulo 1, versículo 21. ¿Qué dice el verso 21? Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice la Biblia? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón. ¿Qué le pasó? Fue entenebrecido. ¿Qué hicieron con Dios? Dios no le glorificaron. Muy bien. ¿Cómo se glorifica a Dios? Reflegando su imagen y su carácter. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues los santos de Irán no dijeron, no queremos nada con usted, Señor Jehová. No queremos reflejar su carácter. No queremos saber nada con usted. Decidieron no darle gloria a Dios. Su corazón necio fue entenebrecido. Se envolvieron en sus razonamientos. No quisieron tomar en cuenta a Dios. Mi pregunta, ¿se llenó de maldad del mundo? Dice la Biblia, y vio Dios que la maldad de los hombres era de continuo y que la maldad de los hombres estaba llenando, ¿qué cosa? Toda la tierra. ¿Se dañó la tierra con los antediluvianos? Completamente. ¿Hubo que arrasar con todo? Hubo que arrasar con todo. ¿Era el plan de Dios arrasar con todo? No. Sodoma y Gomorra, ¿se dañaron o no se dañaron? ¿Hubo que quemarlos? Y entonces ahora, entendiendo este contraste, comprenderemos hacia dónde debemos ir. Cuando hablamos de muertos al pecado, si nos dan una muestra, un ejemplo, podemos comparar nuestra situación hoy, nuestra situación actual, con la de aquellas personas. Pero también, ¿a dónde Dios nos quiere llevar? Lo primero que le pasa a las personas que no quieren darle gloria a Dios, a las personas que no quieren reflejar el carácter de Dios, a las personas que no quieren parecerse a Dios, a las personas que no quieren mostrar en su vida la belleza y la santidad del carácter de Dios, a las personas que no quieren reflejar la imagen de Dios, lo primero que le ocurre es, versículo 21, última parte, ¿qué le pasa a su mente? Dice la Biblia, Y su necio corazón, cardías, y su necia mente fue, ¿qué cosa? Entenebrecida. ¿Qué significa entenebrecida? Llena completamente de oscuridad. ¿Llena de qué? De oscuridad. Número uno, la mente se llena de oscuridad. Y mire lo que viene después. Recuerde que estamos hablando de los hombres, ¿de dónde? De la antigüedad. ¿De qué se le llenó la mente? De tinieblas, entenebreciosa, llenó de oscuridad. Y al llenarse la mente de oscuridad, entonces cayeron en la idolatría. ¿En qué cayeron? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. ¿Qué es un ídolo? Todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. Como no quisieron glorificar a Dios, decidieron adorarse a sí mismos. Veamos lo que sigue diciendo el capítulo uno. Romanos capítulo uno. Veamos qué nos dice ahora, versículo 23. ¿Cómo dice el versículo 23? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, número uno, de hombre. Número dos, de aves. Número tres, cuadrúpedos. Número cuatro, reptiles. Primero empezaron a adorarse ellos mismos. Y después comenzaron a degradarse. Aves, cuadrúpedos, reptiles. Cuando la mente se llena de tinieblas, cuando la mente no se llena con la luz de Dios y la unción del Espíritu, hace las cosas más espantosas que nadie se puede imaginar. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Asegúrese que usted no ha dado el primer paso. Porque si la mente se le llena de tinieblas, querido, número uno, comienza a adorarte a ti mismo. Y luego comienza a adorar cosas que son, que son, que son, que son, que son, 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 son. Una tragedia. Idolatría. Número tres. El tercer paso, recuerde, por favor, que estamos buscando un ejemplo real, un ejemplo vivo de lo que le pasó a aquellas personas. Que podría repetirse en el que no crea en Jesús, en el que no acepte el Evangelio, en el que no sea lleno del Espíritu Santo. Le pasa lo mismo. La historia se repite. No importa quién usted sea. Usted puede ser un Salomón. El tipo más sabio de la tierra. Satana lo agarró, le dio la vuelta para adelante, vuelta para atrás, y lo volvió una... Mojiganga, hay mala palabra aquí. Y lo volvió una mojiganga. ¿Se acabó Salomón? ¿Se dañó Salomón? ¿Sí o no? Tan loco se puso, que se puso a tener mil mujeres. ¿Usted sabe qué locura es? ¿Cómo vive usted con mil mujeres en la misma casa? Usted está loco. Una no es suficiente para todo. Este campeón se tiró mil mujeres ahí en la casa. Usted está loco. Y dice la Biblia que las mujeres acabaron con Salomón. Miren, miren, miren cómo se acabó. Después de la idolatría, entonces viene un culto falso. Capítulo 1, versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando... ¿Y qué dice ahora? Dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hay unos detalles interesantes aquí. Por favor, ponga cuidado. Dice, dando culto. Mi pregunta, ¿verdad que la palabra culto y la palabra adoración se asocian? A ver, ¿sí o no? Pero déjeme decirle que la adoración no es un culto. La adoración es un estilo de vida. Si usted quiere saber cómo es el Dios que usted cree, mire cómo es el estilo de vida que usted vive. No se engañe. Su estilo de vida dice cómo es el Dios que usted está creyendo. Dice o no dice a la Biblia, sed santo como yo soy santo. Dice o no dice a la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces explíqueme a mí como un cristiano. Un cristiano es un sinvergüenza, es un bandido, un toda la mojegán que usted quiera decir. Y que me dice, ¿qué cristiano? ¿Qué cristiano es? Ningún cristiano, nada. Se está adorando quién sabe a quién. Oiga, ¿a ustedes les gusta el chisme todavía? Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Mire qué es lo que está pasando con muchos que se llaman cristianos. Que ya la mente se les llenó de tinieblas. Ya no saben ni lo que están haciendo. Son buenos religiosos. Dios dijo claramente lo que no deberían hacer y precisamente lo están haciendo. Lo peor del caso es que se sienten cómodos. Éxodo capítulo 20. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, le dijo a Moisés, tráemelo al monte Sinaí. Ponga cuidado, por favor. Cuando lo trae al monte Sinaí, el mismo Jehová viene y se presenta delante de Moisés. Dios le dice a Moisés, prepara al pueblo que voy a hablarle mañana. Oiga, qué cosa linda. Dios no le dice, cuéntale al pueblo. Dice, prepara al pueblo que quiero hablar con ellos. En el capítulo 19, Dios le dice al pueblo, oigan una cosa queridos. Si ustedes hacen esto, esto y esto, ustedes serán mi especial tesoro. Oiga, ¿lo leemos? ¿Lo leemos o no lo leemos? A mí me gusta Dios. Déjeme decirle, confesarle aquí un pequeño pecado, pastor. Si Dios no fuera como es, yo no fuera cristiano. Si Él fuera como tan separado, tan por allá, tan como descuidado y despistado. ¿Usted cree que yo estuviera en esta cuestión? No déjese de eso. Pero Dios no es así. La Biblia dice que Dios es un Dios cercano. Él busca al pecador. Él cuida y sostiene a sus hijos. Y Él ama a los que son suyos. Y hasta a los que no son suyos, los ama también. ¿Se entiende o no se entiende? Mire las palabras de Dios al pueblo. Capítulo 19. Vamos rapidito. Disculpen, la Biblia es tan hermosa y sabrosa que el tiempo nunca da. Dice el versículo número 4. ¿Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí? Quien está hablando es Dios. Y dice ahora Dios. Ahora, pues, si diéreis oído a mi voz y guardáreis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Qué dice ahora? Porque mía es toda la tierra. Y dice Dios. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. ¿Y qué más dice? Y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mi pregunta. ¿Estaba contento, papá Dios, en el monte Sinaí? ¿Sí o no? ¿Está diciendo Dios que serían un reino de sacerdote y gente santa? ¿Sí o no? ¿Qué dice 1 Pedro 2.9? Más vosotros soy linaje, real, nación, pueblo, para que anunciéis las virtudes, los atributos, los perfiles, las características, las bellezas, la imagen de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo me dice usted a mí que una persona es cristiana y vive como le da la gana? ¿Cómo me dice usted a mí que una persona es cristiana y vive completamente en pecado? ¿Cómo me dice usted a mí que una persona es cristiana y es completamente viviendo una vida opuesta a los principios de Jehová? Es una locura. ¿No le parece que es incongruente eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No nos engañemos. Me gusta Gálatas 6, 7 y 8 que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, porque el que siembra para la carne de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. Quiero decirles, querido, que la gente solamente está esperando que usted refleje la gloria de Dios para entregarse al Señor. ¡Sólo eso! ¡Sólo eso! Estamos en medio del chisme, siempre uno se sale por un ratito del chisme, tres ratitos del chisme, recuerden. Capítulo 20. Dios se manifiesta, Dios habla. Y una de las cosas que Dios dice, a donde venimos a buscar, mire lo que dice el versículo número 23, capítulo 20, versículo 23. La primera parte dice, no hagáis conmigo, ¿qué cosa? Dioses. ¿Qué es lo que dice? La mayoría de la gente está inventando su propio Dios, que le acomode a su estilo de vida, a su manera de ser. Ahí mamá, tenga cuidado. No os hagáis conmigo, ¿qué cosa? Dioses. Mi pregunta, ¿no hay una montaña de gente que se llama cristiana? ¿Sí o no? ¿Y viven como le da la gana? ¿Y a cuál Dios están adorando? Una buena pregunta. ¿Recuerdan ustedes cuando Aarón hizo el becerro en el monte? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Moisés estaba en el monte y estaban abajo en el valle y Aarón hizo el becerro. ¿Qué nombre le dio al becerro? ¿No se acuerdan? ¿Qué nombre le puso? ¿Cómo que no se acuerdan, no? Capítulo 30. Exo. Ustedes me van a crear un problema serio. Ustedes me están tomando demasiado tiempo. Lea el capítulo 30 al 33. Le puso por nombre Jehová. ¿Cómo le llamó al becerro? Jehová. Estos son tus dioses, Israel. Así que al becerro le llamó Jehová. ¿Hizo Aarón un dios de Dios? Sí. ¿Adoraron al becerro? Lo adoraron. ¿Qué hizo Jehová? Se molestó. Número uno, no dieron gloria a Dios. Los antediluvianos, los hombres de la antigüedad. Número dos, la idolatría. Número tres, un culto falso. Culto falso que significa una vida equivocada. Una vida opuesta o contraria a los principios de Dios. Una vida de adoración falsa. Una vida donde se menciona a Dios, pero se vive lejos de Él. Una vida que no refleja la santidad y la presencia de Dios. Una vida de esclavitud al pecado, pero de una aparente esclavitud a Jesús. Y yo le pregunto a usted, cuando una persona es un cristiano o una cristiana genuina o genuina, ¿se nota o no se nota? Oiga, ¿puedo bajar la mano dura ahora para que le duela? A ver, ¿puedo o no puedo? Me dicen hasta dónde puedo, cuando duela, me dicen, pare, 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 y yo voy a parar. ¿Le parece bien? Esto hay que decirlo con un poco de gracia porque esto es doloroso. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Estamos en la tercera parte del capítulo 1 con relación a la actitud de los hombres de la antigüedad que se dañaron, se perdieron y no fueron o no murieron al pecado. Romanos capítulo 12. La última parte del libro de Romanos que nos habla de la vida práctica, Pablo pone claramente cómo debe ser nuestra vida. Perdonen, esto le va a doler. Versículo 1 y 2. ¿Qué dice el 1? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué dice Pablo? Que presentéis vuestros cuerpos, ¿de qué manera? En sacrificio vivo. ¿Qué más? Santo. ¿Qué más? Agradable a Dios que es, ¿qué dice Pablo? Vuestro culto racional. Tú quieres ser un culto favorable. Vivir una vida santa, una vida consagrada a Dios. Venir a la iglesia con cara de santo. Cantar con mucha emoción. Y sale allá un pichón de demonios. Está ridículo, es ridículo, es ridículo. ¿O no es ridículo? Oiga, oígale que se armó una vez. Oígale que se armó. Oígale que se armó. Dos muchachos. Ay, Dios mío. Señor, esto yo lo voy a decir. Lo voy a decir. Sí, sí, hay que decirlo. ¿O no hay que decirlo? Dos muchachos eran muy amigos en el barrio. Claro, uno era cristiano y el otro era un tigrazo, un tipo malo. Y le dice el que se llama cristiano al otro que eran compañeros de tigraza, hacían su poca vergüenza juntos. Pero uno era cristiano y el otro no. Le dice el cristiano al otro, vamos para la iglesia. Y tú verás cuando yo predico cómo la gente llora y cómo se emociona. Y el otro le dice, déjate de relajo. Y habrá que tú predica. Ajá. Y tú te sabes la Biblia. Claro, yo leo la Biblia. Pues está bien, vamos. Y vinieron. Y predicó su sermón. Y el amigo lloró. Y vinieron de regreso a la casa en el autobús. Porque había que irse en autobús, no había auto. Y el amigo venía muy triste, muy pensativo. Y el predicador le dice, ¿qué te pareció? Viste, puse a todo el mundo a llorar. Hasta tú lloraste. El amigo le dice, lamentablemente dijiste cosas maravillosas. Pero lo que tú haces, no me dejo a ver lo que tú dices. No me invites otra vez a la iglesia. Ah, y por favor, yo no quiero andar contigo. ¿Cómo una persona puede ser tan baja, tan miserable, tan bandida, tan mezquina, tan desgraciado, de hacerle eso a Dios? Yo soy un tigre, soy malo, y todo el mundo lo sabe. Pero ¿cómo tú puedes fingir así? Yo no quiero nada más contigo. Creo que no se estamos entendiendo. ¿Seguro que no se estamos entendiendo? ¿Usted está seguro? ¿Seguro que no se estamos entendiendo? ¡Qué barbaridad! Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿cómo dice? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, ¿cómo dice? La frase agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, no se enmarquen en este mundo, no se parezcan a este mundo, no se conviertan a este mundo, no se sumerjan en este mundo, no se transformen en este mundo, no se metan en este mundo, no se transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, metamorfo, nos transformaos, metamorfo, metamorfosis, cambio, transformación, arrepentimiento, cambio de la mente, nos mente. Cambien su mente, cambien sus esquemas, cambien sus paradigmas, cambien sus estructuras de pensamiento, cambien sus patrones de pensamiento, permitan que el Espíritu los cambie y los transforme completamente. Mueran a esa vida pasada, ese hombre viejo o malo que no refleja a Dios, dejen que quede enterrado en las aguas del bautismo, comiencen una vida completamente nueva, reflejen la gloria de Dios, empiecen una vida donde ustedes sean guiados por el Espíritu Santo, vivan la seguridad de la salvación, que el Espíritu Santo les pueda transformar para reflejar la gloria de Dios, que la persona que le conozca a usted perciba, huela el perfume, el aroma del cielo, que la persona que le sigue a usted se dé cuenta que aunque usted es un ser humano que comete errores, usted no se deleita en pecar, usted no se deleita en desagradar a Dios, usted no se deleita en ofender a Dios, que aunque usted comete errores y los puede cometer, le duele haberlo hecho porque usted quiere vivir para la gloria de Dios. Eso es lo que Pablo nos está diciendo, eso es cristianismo. ¿Se entiende o no se entiende? Cuando los hijos se crían en un hogar así, se crían sanos. ¿O no? ¿O no? Y esa es la predicación del Evangelio. Y será predicado ese Evangelio por testimonio a toda la gente y entonces vendrá el fin. El Señor quiere traer el fin ya. Romanos capítulo 1. Vamos rapidito queridos. Oiga, ¿tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Capítulo 1. Número 1, mente entenebrecida. Número 2, idolatría. Número 3, culto. Un culto falso, una adoración falsa. ¿Cómo se refleja? En una vida falsa. Número 4. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene la mente entenebrecida? ¿Qué ocurre cuando uno está en idolatría? ¿Qué pasa cuando uno tiene el problema de un culto o una adoración falsa que se refleja en una vida falsa? Déjeme hacerle una pregunta. Lo que estamos leyendo y estudiando en Romanos 1 pasó con los hombres de dónde? De la antigüedad. ¿De los hombres de dónde? De la antigüedad. ¿Qué hizo Dios entonces con esos hombres de la antigüedad? Versículo número 26. ¿Qué dice el verso 26? Por esto Dios los entregó. ¿A qué los entregó Dios? A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extradío. Pregunto, ¿dice la frase los entregó a pasiones vergonzosas? ¿Lo dice o no lo dice? La frase los entregó significa legalmente dio permiso a las consecuencias de sus decisiones. ¿Qué es lo que dice? Legalmente dio permiso a las consecuencias de sus decisiones. Mire más. Versículo número 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué viene ahora otra vez? Dios los entregó a una mente, ¿cómo dice? Reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Lo dice o no lo dice? De una mente entenebrecida, ahora llegamos a una mente, ¿cómo? Reprobada. Y yo le pregunto, ¿no se ven esas cosas en el mundo de hoy? ¿Se ven o no se ven? Y entonces ahora hay una lista larga de pecados. Hace algunos días se me ocurrió tomar cada palabra y hacer un estudio de cada palabra. Y lo que encontré, pastor, es algo maravilloso. Maravilloso. Cada palabra que el apóstol Pablo escoge, tiene un valor distinto de las demás palabras. Y cuando usted toma todas las palabras y la coloca uno detrás de la otra, usted tiene un material maravilloso. ¿Le puedo hacer una pregunta a este público, pastor? Oiga, ¿les gustaría que estudiáramos cada una de estas palabras? ¿Quieren que la leamos? Cuando la mente quedó reprobada, miren los frutos o el resultado de esa mente reprobada. Leamos. Versículo número 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, es el número cuatro. La parte número cuatro tiene que ver con los frutos del pecado. Injusticia, ¿qué más? Fornicación. Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿No le parece una lista larga? ¿Sí o no? Lo curioso es que ninguna de las palabras se repiten. Lo maravilloso es que cada palabra tiene su valor único. Lo interesante es que cada palabra enfoca un aspecto distinto. ¿Hasta dónde podemos hundirnos si no aprobamos a Dios? ¿Hasta dónde podemos llegar si le decimos no a Dios y decidimos seguir siendo esclavos del pecado? Mi pregunta, entonces, ¿tiene sentido el trabajo que estamos haciendo? Mucha gente no lo sabe y puedo decir que por ignorancia han caído en esos problemas, pero se no puede decir que ya no lo sabe. Usted sí sabe que ahora debe ser esclavo de Cristo. Lo interesante de ser esclavo de Cristo es que usted es un esclavo libre y es un esclavo voluntario. Usted es esclavo hasta que usted quiera. Mi pregunta, ¿hay o no hay en esta sala personas que una vez fueron cristianas y en un momento decidieron irse de Cristo? ¿Sí o no? A ver, señor, ¿hay alguno que haya hecho eso? Mira, ahí tiene. Cuando le dio la gana, le dijeron, señor, yo me voy. Pues vete, miren, cuídate en el camino. El hijo pródigo, ¿se fue o no se fue? ¿Se fue o no se fue? Y el bandido pidió la herencia. ¿Merecía la herencia? ¿Se la dieron? Hay otros que se van y piden su herencia. ¿Sabe cuál es la herencia, pastor? Su juventud. Son jóvenes y... Eso es para viejos, y se van y... Ah, déjame contarte esta. Tenía 22 años. Pienso que la gente con un ejemplo entiende mejor la idea de lo que uno le quiere presentar. Eso sí o no es así. Ah, déjeme decirle, esto que le estoy contando es lo que he vivido. Usted no me lo puede contradecir. La niña se bautizó y la bautizamos en la iglesia. Y el hermano comenzó a hacerle la vida imposible. Y a mí se me comenzaron a calentar las orejas. Empecé a molestarme. La chiquita venía llorando. ¿Qué, mi hermano? ¿Qué, lo que te pasa, mi negra? ¿Qué se burla de mí, que me ataca, que me critica? Él dice que es ateo, que no cree en Dios, que es una bobría, que es un disparate. Digo, vamos a hablar por tu hermano. Y la semana siguiente, un sábado no vino y en la tarde me apareció en la casa. Digo, ¿an que a mi negra qué pasó? Que no te vi en la iglesia. Mi hermano. Digo, ¿qué le pasa a tu hermano? No, ¿dónde está tu hermano? No, que salió, que está en tal sitio trabajando, que se quiere. Mira, tiene que orar por tu hermano. Dile a tu hermano que te deje en paz. Son chismosas que pasan. Empezamos a orar por el muchacho. Un día viene la chiquita a la iglesia, llorosa, y me trae la noticia, una noticia interesante y maravillosa. Viene llorando, los ojos rojos, hinchados. Pastor, dice mi hermano que quiere que usted vaya a la casa. ¿Qué? Ajá. Tu hermano. Pero siempre se me esconde. Dice que necesita que usted vaya. ¿Ok? Dile que yo voy a esta misma tarde. El sábado de la mañana, así que en la tarde fui a visitarlo. Llegamos a la casa. Oiga, en ese tiempo comenzó la moda del SIDA. Todo el mundo quería SIDA. Perdón, nadie quería SIDA. Todo el mundo quería saber qué era el SIDA. Y nadie sabía. Algunos decían, no, que en el aire se pega el SIDA. Que con la saliva, que te dan una mirada y te se pega el SIDA. Y era una cuestión, un terror. Y me dijeron. Y me decía la hermanita, mi hermano tiene el SIDA. Digo, no relajes. Y dije, ay señor, ¿y cómo esta cuestión del SIDA? ¿Se me pegará esa muy gana? Y digo, señor, yo voy a orar, señor, cuídeme, señor. Entonces le dijeron a un anciano, ven, vamos a visitar a un enfermo. Llegamos a la casa y como le veía tanta ignorancia, en la casa de una sala grande, la mamá, los amigos, los familiares estaban de este lado. Y el pobre infeliz, allá en una esquina, en un rincón, en una silla, la sala en medio vacía. Y todo el mundo desde aquí. Y aquí hablaban y comentaban. Y cuando yo llego, quedo ese cuadro. ¿Para dónde te crees que yo corrí? Para el público, aquí también. El amigo mío me dice, pastor, ¿qué hay una silla? Vamos a sentarnos aquí. Y yo sentí como una pena y un dolor. ¿Por qué los humanos tenemos que ser tan cabezones? ¿Por qué? ¿Por qué hay que sufrir para arrepentirse? ¿Por qué? He visto tanta gente tener que estar acabado para darle lugar a Jesús. ¿Por qué? Y allá está el tipo así, raro. Y me mira así. Y bueno, si está muy grande, se pega que se me pegue. Pero yo no puedo estar tan lejos. Agarro mi silla y voy y me le pongo al lado. Y dice la señora, pastor, pastor, no, no. La miro a la mamá del muchacho. Digo, no, ¿qué? Mire que usted, no le han contado. Digo, ¿qué me han contado? ¿Qué? La enfermedad. Y entonces el muchacho baja la cabeza. Digo, claro que me la contaron. No, pero que mire que, mire, déjeme tranquilo. Y voy y pongo al lado del muchacho y le digo, ok, aquí estamos. Tú dijiste que quería que viniera. Vamos a ver. Y me extiende la mano. El corazón. Compadre, me dio un susto. Yo sentí que el corazón se me quería salir. Se metió en la taquicardia. Digo, ay, mi madre, cómo. Y la gente. Y le agarré la mano. Tenía la mano caliente, 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 pero caliente. Y le di la mano. Y le bajaron así chorro de sangre. Le solté la mano. Y llorando me dice, ahora sí voy a hablar con usted. Digo, ¿cómo que ahora sí? Me dice, sí. Si no me hubiera dado la mano, no hubiera hablado con usted. Quiero decirle que me perdone porque le hice mucho daño a mi hermana. Y me reí de usted y me burlé de usted y me burlé de Dios. Sí, yo tengo el SIDA. El médico me dijo que ni saben cómo se trata esta cuestión todavía. Y yo, que no pierdo el tiempo, digo, pues, es un tipo privilegiado. Y me mira él y me dice, ¿cómo que privilegiado? Digo, tú eres uno de los primeros, compadre. Tú vas a salir en la noticia. Y empezó a reírse. Como que dice, este sí es ocurrente. Digo, usted va a ser famoso porque uno de los primeros. Imagínate, ni se ha inventado ninguna de esas cuestiones para sanar esta cosa. Y empieza a reírse. Y se ríe, se ríe y me dice, usted no tiene arreglo, pastor. Digo, cuando Jesús llena mi corazón de alegría, no incida que me lo quite. Ok, te voy a hacer dos preguntas. De una vez. ¿Tú reconoces a Jesucristo como tu Salvador personal? Sí, pastor. ¿Tú crees que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado? Sí, pastor. ¿Te puedo hacer la tercera pregunta? Sí, pastor. ¿Tú quieres entregarle tu vida a Jesucristo en este momento? Sí, pastor. Vamos a orar. Me acerqué al muchacho, lo abracé y estaba ardiendo. Y oré con él. Se paró y me dio un abrazo. Si terrible fue la mano, el abrazo fue pauloso. Pero se entregó a Jesucristo. ¿No dice que la sangre de Cristo no limpia de todo pecado? No, ese tipo se enterraron hace rato. Vivo, amiga mía. La muerte no es un problema. Los muertos en Cristo resucitarán primero. La vida sin Cristo es el problema. Los que viven saben que han de morir. Más de los muertos, nada saben. Usted está vivo, mi negro. Usted tiene una cita en el cementerio. Así que asegúrense de su cuestión. Arreglése con Jesús ahora. En Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo nos dice también que los seres humanos están destinados a la muerte. Versículo 32. Pero también nos presenta que estos que están acabados por el pecado, no solamente practican el pecado, sino que también lo promueven. Ahora, yo tengo una pregunta para ti, querido o querida. ¿Verdad que ya es el tiempo de arreglar tu vida con el Señor Jesús? ¿O no? ¿Verdad que hay cosas que arreglar? Yo quiero orar esta noche, escúchame bien. Yo quiero orar esta noche por aquellos y aquellas que saben que tienen que hacer arreglos serios para entregarse a Cristo Jesús. Yo quiero que te ponga en pie. Si tú sabes que tienen que hacer arreglos serios para entregarte a Cristo Jesús. Si tú sabes que tiene una cuenta pendiente con Jesús. Si tú sabes que tu vida de alguna manera va por esta ruta de Romanos capítulo 1. Y tú quieres salirte de esa ruta para venir a la ruta de Jesús y arreglar tu vida con Él. Te voy a hacer pasar al frente, mi negro. Porque todo esto se está grabando y te van a ver en el mundo entero. Así que pásate al frente conmigo. Sea muchacha, muchacho, hombre o mujer, venga para acá. Y vamos a orar por usted. Vamos a pedir a Jesús en esta oración que el Espíritu Santo venga a tu vida. Haga un trabajo especial y entonces pueda morir el viejo hombre de tu vida. Y empiece hoy la linda experiencia de un hombre o mujer nuevo o nueva para la gloria de Dios. Sube aquí arriba conmigo, acompáñame aquí, apiñate bien, porque hoy comenzamos una experiencia nueva. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice Jesús, porque yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Si eres adulto, fantástico, Cristo dijo, cuando trajeron a aquella mujer sorprendida en adulterio, dice el evangelista que los primeros que tiraron la piedra fueron los más adultos. Así que si eres adulto y pasaste al frente, yo te felicito. Significa que al que pecó mucho, se le perdonará mucho. Cristo le preguntó a Simón, uno debía quinientos denarios y otro debía solamente cincuenta. ¿A cuál de los dos amará más? Y él dijo, al que le perdonaron más. Él dijo, bien has juzgado. Llegué a tu casa y no me lavaste los pies. Esta mujer no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas y secarlo con sus cabellos. A ella se le perdonó más, por tanto ella amará más. Querido amigo o amiga, si el Señor te perdonó más, tú le amarás más. Y a esos que le perdonaron menos, amarán menos. Amamos más a Dios cuando nos ha perdonado más. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hoy tomamos la decisión de morir al pecado y vivir para la gloria de Dios. A usted que está en cualquier lugar de la tierra, le invito también, levante su mano donde quiera que esté, anunciando así que usted acepta a Jesús en su vida como su Salvador personal y decide creer en Él para nacer como un Hijo de Dios y la gloria de Dios Padre. ¿Podemos estar en pie todos ahora para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la obra realizada por Cristo Jesús en la Cruz del Calvario. Gracias por aquella mañana gloriosa cuando se levantó de la tumba. Gracias porque intercede nuestro favor en el Reino de los Cielos. Gracias Dios por la obra del Espíritu Santo. Gracias Padre por su Palabra bendita. Gracias Dios por su amor y su paciencia. Y gracias por no tratarnos como merecemos, sino tratarnos como es usted. Dios querido, gracias por su paciencia, su misericordia, su bondad, su clemencia. Gracias Dios por su gracia bendita. Estas personas que han pasado al frente, Señor querido, estas personas que han dado este paso, Padre amado, lo han hecho por amor a usted. Señor, han comprendido y entendido la grandeza de su amor y el sacrificio que usted ha hecho en su beneficio en la persona de Jesús. Ahora Dios, envíe su Santo Espíritu que repose en ellos y ellas y desde hoy sean cambiados en otras personas. Que sean transformados por el poder del Espíritu Santo y vivan una vida nueva en Cristo Jesús. Que mueran al pecado y a la maldad y comiencen hoy una vida para la gloria de su nombre. Bendiga a los hermanos y hermanas y bendiga a los amigos y amigas que nos siguen en cualquier lugar de la tierra. Que desde hoy, Señor, vivamos solamente la vida de Cristo. Que desde hoy amemos su Palabra, amemos la oración y amemos compartir este mensaje con aquellos que no le conocen. Que desde hoy nuestra vida comience a crecer, como dice la Biblia, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.